Hola, muy buenas noches ¿Me escuchan? Buenas noches ¿Me escuchan? Buenas noches, sí se escucha Ok, excelente Bueno, gracias por la espera Igual estaba terminando ahí una sesión Rápido con otro grupo Pero bueno, para todos los estudiantes Espero que estén bien Buenas noches, compañero Espero que estén bien Ya casi es hora de descansar Pero igual tenemos un compromiso con nuestro futuro Con nuestra superación profesional Y pues ahora vamos a continuar en esta tercera semana Dándole una continuidad a los temas importantes de marketing digital ¿Qué vamos a aprender en esta semana? Vamos a aprender la parte de la oferta de valor La parte de la segmentación Recuerden que todo casi lo que se hace en marketing Va con análisis Va con un tipo de métrica o mediciones cualitativas Y nosotros por lo menos tenemos que saber Cómo se hacen esos procesos O entender la forma Entonces cuando alguien De su entorno, ya sea en la empresa En alguna consultora Siempre pregunten el cómo Entonces el cómo Es como la delimitación De qué proceso vamos a seguir Qué tipo de fase Para alcanzar un resultado Entonces esto como les digo Ayuda a tener claridad mental A tener inteligencia Para tomar decisiones Porque si ustedes por ejemplo Hacen determinado proceso Bien sistematizado Bien estructurado Nos vamos a equivocar lo menos posible Y las mejores empresas Pues como les digo Que hacen marketing digital Así como es este curso Son las que tienen una planificación De por medio ¿Sí? Incluso hasta Incluso las personas que improvisan Hay publicistas Community manager Que planifican De tanto repetir un proceso Lo tienen grabado en su mente Y eso hace pues que O sea No se equivocan Pero las personas dicen No es que improvisó No Es como cuando a mí me dice Mire usted está improvisando No Mi mente ya tiene Algunos procesos validados Y eso hace que yo pueda maniobrar Pueda hacer algo eficientemente Y lo pueda hacer De diferentes formas ¿Sí? Incluso decía mi maestro Y mi maestra Me decían en la universidad Mire Si usted sabe algo Usted lo puede Lo puede explicar De muchas formas Si un maestro no sabe algo Es porque no tiene una estructura Un proceso Una Un orden En la información Y va a ver que Tiene información Por allá Por acá Entonces mi mente Como les digo Funciona Fundamentos Conceptos Práctica Ejemplo Contexto Realidad Entonces son Variaciones O variables Como yo les menciono En las sesiones Que Me hacen a mí Como darles Hablarles con propiedad ¿Verdad? Así como decimos A buen salvadoreño ¿Sí? Compañera Elizabeth Del Carmen ¿Qué estuvimos viendo La semana pasada? Si nos puede hacer Un pequeñito Recordatorio Buenas noches A todos Pues Hasta donde yo me recuerdo Estuvimos hablando Específicamente Del email marketing Ok Usted nos hablaba Sobre Que a la hora De redactar un correo Hay que tener Bueno Que era importante Tener una buena Comunicación Que para redactar Un correo Hay que hacerlo De una forma Como muy Adecuada Hay que establecer El destinatario El motivo Del porqué El correo O sea Tiene que tener Una estructura Ordenada Para que El cliente O la persona El destinatario Sepa exactamente Qué es lo que nosotros Le queremos Transmitir Ok Excelente Compañera Margarita Elizabeth Se recuerda Que estuvimos hablando O abordando La semana pasada Sí Buenas noches Este Estuvimos hablando Del posicionamiento De una marca Sí Estuvimos hablando De Herramientas Verdad Como el Facebook Business El correo electrónico Como acaba de decir La compañera Ok Y este La importancia De hacer Una buena Redacción Un buen análisis Y unas buenas Estadísticas Para llegar A los clientes Deseados Ok Excelente Bueno Como yo les menciono Verdad Cada O sea Cada área Cada proyecto Cada proceso Todo tiene que ver Con la planificación Ok Voy a proyectar Mi pantalla Me confirman Si la visualizan Por favor Si se ve Se visualiza Si veo Va Excelente Bueno Estamos igual Como les digo En la sesión Número 9 Verdad De lo que es El curso De marketing digital Es importante Verdad Que ustedes sepan Verdad Que cada semana Verdad Esta es la semana Del 75% Verdad Del curso Ya la última semana Pues ya Ya es casi Finalizando al mes Entonces Los objetivos Verdad Siempre tienen que ver Con los fundamentos Y también con la praxis Y tiene que ver Con comprender Y conocer Las buenas prácticas Para diseñar Estrategias De go Go to market O go to market Si Entonces Que Es esta palabra Si Es la salida Al mercado Si Vamos a esperar Por acá Google Verdad Sin visualizar Mi pantalla Google Si La visualiza Si 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 Se ve Ok Dice Compañero Santos Que está un poco Inestable por la lluvia Si Ahorita Aquí Acaba de llover Y está un poquito Hasta se fue la luz Yo Ni me iba a conectar Les iba a comentar Pero Igual Se solucionó Vale Entonces La estrategia Para salir al mercado Verdad Go to market Es Como nosotros Planificamos Como nosotros Nos Preparamos Para salir al mercado Verdad Mercado Le llamamos Verdad Yo le llamo A ese océano De oportunidades Verdad Donde hay oferentes Hay variables Hay variables Microeconómicas Macroeconómicas Entonces Economía Verdad Economía Entonces Nosotros Verdad Tenemos que prepararnos Verdad La ley De la ley De oferta De demanda Que quiere decir Que si hay mucho De un producto El producto Se abarata Si hay poco De un producto El producto Se hace un poco Más caro Si Entonces Por ejemplo Si los frijoles Verdad No estamos en la época De producción De frijoles Los frijoles Van a subir Porque se Exporta No perdón Se importan De otros países Si Entonces Si ustedes Quieren salir al mercado Tienen que saber De que está hecho El mercado De que está hecho El mercado De la ley De oferta De demanda Si Acá se los voy a anotar Verdad Como un importante Tips Para que Lo tomen en cuenta Si A mi me gustan Estos temas Verdad Por la parte De Datos Porque Uno no juega Verdad Sino que Uno toma Decisiones Acertadas Si Entonces Incluso hay unos libros Vea De este Economista Se los recomiendo Y estamos en la misma En la misma Línea de acción Si Porque Hacer negocios Verdad No Hay una película Que dice Yo no hago negocios Con los ojos vendados Verdad Entonces Que parece que se llama La ley de los audaces Verdad En Netflix Les recomiendo Super bien Como hacen las negociaciones Entonces Si yo sé Cómo va a estar Por ejemplo El mercado Por ejemplo Si yo sé Por ejemplo Que la semilla Por ejemplo El maíz Va a subir de precio En verano Yo tengo que comprar En invierno Verdad Y vender en verano Porque ya sé Porque ya sé Que la oferta Y demanda O sea Esta es una ley Que se cumple Verdad Que yo no crea En economía Y yo diga No Eso no existe Eso es solo para gente inteligente O sea Siempre va a existir El conocimiento Pero el hecho Que yo no crea En él No quiere decir Que no exista ¿Sí? Sino que O sea Él funciona Siempre Entonces En este punto Verdad Como Como yo les menciono Verdad Si nosotros Hacemos Esas 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 Variaciones Esos análisis Entonces Para salir al mercado Tenemos que saber De qué está hecho El mercado Verdad Incluso Hay algo Que se llama Un libro Que se llama Océano azul Este es Cómo pensar Diferente Fuera de la caja Por ejemplo Si yo les digo A los compañeras Compañera Margarita ¿Usted se subiría A un taxi De color rosado? ¿Le daría confianza A eso? Margarita Elizabeth Díaz No No sé Depende Porque por ejemplo Depende De que El Uber Cualquier carro Es taxi Pero si es un taxi Como tal Rosado Es raro Es raro No le daría confianza No Ok Entonces Es ahí donde Para salir al mercado Nosotros tenemos Tenemos que Crear Una estrategia ¿Qué es una estrategia? Un conjunto de ideas Sistematizadas Ordenadas Parametrizadas Entonces Nosotros Tenemos que prepararnos Para salir O sea Salir Al mercado ¿Verdad? O salir a esos escenarios ¿Verdad? Entonces Como les decía Hay un libro que se llama La estrategia de Luciano Azur Se los recomiendo Es súper bien Es como pensar nosotros En hacer Las cosas ¿Verdad? Y aquí Por eso le hacía la pregunta A la compañera ¿Usted se subiría A un taxi De color rosado? ¿Sí? Entonces No es para hacerle publicidad Pero creo que hay unos taxis Aquí en El Salvador Que se llama Taxis Línea Rosa El Salvador ¿Sí? No estoy seguro Si son rosados Pero ya vamos a ver Entonces Esta es una empresa formal ¿Verdad? Yo he tenido la oportunidad De conocer A la fundadora A la CEO Y les hago la publicidad Para que miren ¿Sí? Entonces Visualize No son rosados ¿Verdad? El taxi en sí Pero por dentro ¿Verdad? Entonces Así se llama Taxis Línea Rosa Miren qué bonito Se mira El concepto ¿Verdad? No es para hacerles publicidad Pero O sea Honor a quien lo merece ¿Verdad? ¿Sí? Y Y son bonitos ¿Verdad? Hasta cierto punto ¿Ok? Entonces Cuando hablamos nosotros Por ejemplo El Océano Azul ¿Verdad? Es Aquí lo vamos a preguntar ¿Verdad? Al chat GPT ¿Verdad? Para los compañeros Que no se han podido registrar Les recomiendo Que se registren Vamos a ver A hacer un resumen Del libro Océano Azul Recuerden que este es un prong ¿Sí? Océano Azul Y determinar ¿Cómo salir Al mercado Go to market O go to market Todos los argumentos La respuesta La respuesta Tiene que ser Clara Breve Concisa Y En máximo Tres Palabras Diez respuestas Entonces Yo inyecto el prong A la herramienta De analítica De inteligencia artificial Y visualizo En verdad Si ustedes no tienen En verdad El recurso Para comprar el libro O sea No O sea Pueden ver el resumen El reprise ¿Sí? Entonces Aquí me hice un resumen Dice Segmentación estratégica Creación de valor ¿Sí? Permítanme Dice Innovación continua Enfoque en clientes Diferenciación Competitiva Baja competencia ¿Sí? Entonces Por ejemplo Si yo les pregunto Las personas Que hacen tortillas Tienen Baja competencia En su lugar De residencia Compañera Yemilet No ¿Sí o no? No Ok Vaya Luego Alto potencial ¿Verdad? Potencial ¿A qué se refiere? ¿Verdad? Que puede Tener crecimiento Estrategia de precio Por ejemplo La ropa de marca Por ejemplo Compañera Catering ¿Cree que Tiene un alto potencial ¿Verdad? O tiene una estrategia De precio Para Digamos La venta Del centro De San Salvador Las personas Que traen ropa O importan ropa Del centro de San Salvador Catering Beatriz De la Cruz Gutiérrez ¿Cree que ellos Cumplen este O sea Esta variable O este requerimiento? Pues yo lo que veo En el mercado Como que Se soplaran Los precios Porque todos Los manejan En un rango Similar Ajá No sé Ok Pero Si hay una estrategia De precio Ya en esas franquicias Caras Que están ahí Ajá Entonces Ustedes pueden hacer Algunos similares Les pueden decir Actúa como un ingeniero Actúa como un matemático Actúa como un diseñador De moda Actúa como un vendedor De productos De la canasta básica Ustedes le dan Los Digamos Los escenarios ¿Verdad? O los roles ¿Verdad? Y también los argumentos ¿Verdad? ¿Sí? Y esta es estadística Aplicado con Inteligencia artificial ¿Verdad? Que es el chat GPT ¿Ok? Entonces Acá nos habla De crecimiento sostenible Adquisición de clientes Entonces Ahora ¿Verdad? Con esta nueva era De transformación digital Sin precedentes En El Salvador Y la nueva Economía azul digital Nosotros Tenemos un montón De ideas ¿Sí? Todo el mundo Tiene ideas Pero pocas personas Implementan Rápido Testean el mercado Y tienen el valor De decir Voy a hacer este negocio Rentable En 5 años En 3 años En un mes Etcétera Ok Volviendo al punto Como les decía ¿Verdad? Las estrategias Para salir al mercado Ahorita Estaba haciendo Una pequeña simulación Y el posicionamiento ¿Sí? Dice que Es una estrategia Comercial Que pretende Conseguir Que un producto O servicio Ocupe Un lugar Distintivo Un lugar Relativo En la mente La conciencia Del cliente Y el consumidor ¿Sí? Yo me recuerdo Que leía Por ahí ¿Verdad? Un O sea Un libro Y decía La batalla Del mercado ¿Verdad? No se gana En la mente Sino que En la conciencia No se gana En el punto De venta La batalla De compra En el mercado No se gana En el punto De venta Sino que se gana En la mente En la conciencia Del discernimiento Del consumidor ¿Sí? Entonces ¿Qué quiere decir? Muchas personas Creen que En el punto De venta Invierten El dinero Que se mire bonito Aunque está bien Verte Hasta cierto punto Que se mire ordenado Que se mire limpio Que el olor Que se mire bien Los precios Pero descuidan Según Neuromarketing Ahorita les voy a explicar Acá ¿Verdad? Neuromarketing Frases Para vender ¿Sí? Entonces Les recomiendo Que estudien En qué consiste Neuromarketing Por ejemplo Cuando le muestras Al cerebro Lo que quiere En vez de lo que La persona pide Las ventas Subirán ¿Qué quiere decir? Que si usted Le enseña A la persona ¿Verdad? Lo que O sea Como Su deseo Por ejemplo Si yo le digo A las personas Una venta de pupusas Yo Si yo sé Que la persona Handa una gran hambre Que es albañil Es trabajador Y sé que va Va rápido Yo sé Le digo Mire Le doy Le doy Cinco pupusas ¿Verdad? Por un dólar ¿Le parece bien? Entonces Yo me anticipé La respuesta Porque ya sé Que la persona Tiene Una gran necesidad De comer De que Lo baja del bus Que Tiene que llevar La comida A sus hijos Entonces Y hay veces Como le digo Nosotros Si nos anticipamos Entonces Neuromarketing Les recomiendo ¿Verdad? Anótenlo Porque es una cosa Bien importante Hay un libro Que se llama Véndele a la mente Y no a la gente De Jürgen Clary Y se lo recomiendo Aunque es un libro Un poquito antiguo ¿Verdad? De 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 publicación Pero le da unos insights Una variable bien interesante Se lo recomiendo ¿Ok? Entonces Como yo les decía El posicionamiento Se gana En la mente En la conciencia Del discernimiento Digital De nuestro consumidor Entonces Nosotros Tenemos que saber ¿Qué es lo que piensa? O ¿Qué es lo que tiene La persona en la mente? ¿Sí? Entonces Vamos a hacer un ejercicio Para que le encuentren Sabor a esto ¿Sí? A este conocimiento Disruptivo ¿Ok? Entonces Compañero Neftali ¿Se encuentra por ahí? Sí, adelante Vaya ¿Qué es lo que piensan? ¿O qué es lo que tienen En la mente? ¿O qué idea Ideas, conocimientos Axiomas Estructuras de información Tienen las personas Que compran zapatos Ya sea en enero En diciembre En agosto Entonces ¿Nos puede dar como Su argumento? ¿O O su análisis? Por favor Para hacer ahí El pequeño ejercicio Ajá No, no, no Vuelvanme a hacer la pregunta Por favor Vaya ¿Qué es lo que tienen las personas? ¿Qué ideas? ¿Qué pensamientos? ¿Qué necesidades? ¿Qué es lo que tienen las personas Que le compran a usted zapatos? Ya sea en enero En diciembre O en agosto ¿Dónde hay? Bueno Ya Vaya Vaya Digamos en enero La necesidad Más bien Es de De los escolares Ajá Por decir algo Ya En diciembre En diciembre Es el hecho de 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 como de De estrenar ¿Verdad? Que yo me compro un par de zapatos Para lucirlos El Por decir algo El 24 El 31 Esas son como 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 las necesidades O sea De compra Que tienen ellos Ok Entonces Con esas necesidades Considera que Las personas Quieren comprar Pero tienen poco pisto Para invertir En zapatos O en el estreno Pues Quizás no Porque Para en diciembre Ahí están los aguinaldos Ah Y los Dan el El tiempo Cada año A final de Del año ¿Verdad? Por valga la redundancia Entonces Si hay dinero Entonces para enero Igual La gente guarda Para Para los Las cuestiones de estudio De los De los hijos Perdón Ok Entonces Las personas En verdad Haciendo el análisis Con el argumento Del compañero Giovanni Es que Hay dinero ¿Verdad? Si Las personas Ahorran Para comprar Sus zapatos Sus estrenos La otra variable Es que Las personas Por ejemplo No les regatean Mucho Por ejemplo ¿Estaría no correcto Eso? No ¿O sí? Si Si Es cierto Uno les dice Un precio Y amba Ya está Vendérmelo Ah Ok Es raro Es raro Que la gente Le regatea Pero para que No le regatea O sea ¿Qué cree que Tiene que pasar Por la mente De las personas? O sea ¿Cree que Tiene que Tener Ya la confianza De El lugar Por ejemplo En el caso De su puesto ¿Verdad? O su emprendimiento ¿Cree que ya tienen Como una idea Construida Que dicen ¿Cómo se llama Su negocio Compañero? Si se puede Hacer publicidad ¿Verdad? Si se puede Usado Los urdes Así le he puesto En una página Que creé Hace ratito Que de hecho No la ocupo mucho Pero Pero Algo así Va Entonces ¿Cómo cree que genera O sea ¿Cómo hace Las personas Para imaginarse Que su negocio Es confiable? Y que Bueno Por lo menos La calidad Vender algo Que 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 Es lo importante Lo veíamos En otras clases Anteriores El El producto Tiene que ser De calidad Para que el cliente Regrese Y también Aparte De que como ya Ya Por los años De tener el negocio En este lugar Ya tenemos Una Una clientela Entonces La gente ya Más o menos Ya tiene una idea De que Tanto valen los zapatos Allá voy a ir ¿Verdad? Ah Ok Entonces Digamos El posicionamiento Que usted ha construido Con el paso del tiempo Es la calidad ¿Verdad? ¿Sí? Esa es una palabra Que en la mente De la Digamos En la conciencia En el inconsciente Del Del consumidor El inconsciente colectivo De todos sus clientes Lo ha Posicionado ¿Qué otra palabra Considera que también La ha llevado ahí ¿Verdad? En términos De posicionamiento ¿Verdad? De calidad Y neuromarketing El servicio Porque Es de atender Bien a la gente ¿Verdad? Ok Que usted me vendió Me han durado un año ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Y así Se va ganando A la gente Ok Excelente Vaya Entonces ya sabemos Que la calidad La buenas relaciones Interpersonales La experiencia Ha sido como El posicionamiento Entonces Eso que dijo El compañero ¿Verdad? No crean que ha sido Al azar ¿Verdad? No Sino que él Ha hecho Ya sea Ha llegado a eso De manera consciente O inconsciente Y ha tratado La manera De que sus clientes Lo recuerden Por eso ¿Sí? Entonces Si estamos hablando Por ejemplo Del posicionamiento ¿Sí? A ¿Cómo generamos Posicionamiento? Pues Lo generamos A través de la calidad De nuestros productos O servicios ¿Sí? Ya sea digitales Sea presenciales Sea por A domicilio Cualquier tipo de servicio ¿Sí? Y también El marketing Estructurado ¿Ok? ¿Cómo hacemos El posicionamiento De una manera Estratégica De una manera fácil Y con un mensaje ¿Verdad? Que toquen ¿Verdad? Las historias ¿Verdad? Así como decíamos El storytelling La parte De marketing Lleva a eso ¿Verdad? El storytelling ¿Verdad? Incluso aquí Se los voy a anotar Para que Lo sepan Buscar ¿Verdad? El storytelling Entonces Uno tiene que saber Contar historias ¿Sí? Dice que es una técnica De comunicación Que se especializa En contar historias Pero no va a mentir ¿Verdad? Tampoco Contar historias Ciertas ¿Verdad? ¿Sí? Entonces por ejemplo Puede decir Pedro Es un estudiante Que va a la escuela De Lourdes Y compró sus zapatos ¿Verdad? Gracias a Al padrino ¿Verdad? Que le ayudó Y pues nosotros Pues le regalamos Un par de zapatos Es un niño Que vive En un cantón Y entonces Eso toca Toca el sentimiento Toca la emoción ¿Sí? Así como dicen El sentimiento ¿Verdad? Es sutil La emoción Es Es experiencial Y también tiene que ver Con la parte Que puede variar ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Uno tiene que saber Storytelling ¿Verdad? Así como Como les digo ¿Verdad? Para hacer posicionamiento También tiene que saber Un poco de De marketing Vamos a ver Marketing emocional Vamos a ver esa parte El marketing De las emociones ¿Verdad? Como nosotros Podemos cautivar La emoción O el sentimiento De un cliente Y también El branding Y marca física El posicionamiento El branding ¿Verdad? Es la parte visual ¿Verdad? De un negocio Entonces Branding Entonces Es la Acciones ¿Verdad? Aquí entra Pues la marca El logo ¿Verdad? Tipo de logo Vamos a ver Entonces Si ustedes ¿Verdad? Yo sé que Algunos compañeros Pues están En un emprendimiento Que ya funciona Otros quieren Evolucionar ¿Verdad? Aquí están Como los tres tipos O cuatro tipos Cuatro tipos Diferentes de logo Logotipo Imagotipo Isologo O isotipo Entonces Pueden ocupar Las herramientas Que ya hay En el mercado ¿Sí? Recuerden Que ahora La tecnología Les facilita Muchas cosas ¿Sí? Por ejemplo Ponen ustedes ¿Verdad? Diseñar logo Con inteligencia Como inteligencia Artificial Gratis Y les va a salir Cómo hacer un logo ¿Sí? Entonces ¿Por qué estamos Hablando de posicionamiento Y branding Y todo esto? Porque ustedes Van a tener que crear Sus marcas O van a tener que pagar Para que alguien Les haga Esos diseños Esas ideas Estructuradas ¿Ok? Entonces Si yo entro Por ejemplo Vamos a ver Una página Vamos a ver Ojalá que me cargue Por acá Entonces Esta herramienta ¿Verdad? Como les digo Nos ayudan A optimizar Tiempo Recursos Y claro La mayoría Son de pagos Pero algunas Son gratuitas ¿Sí? Entonces Vamos a ver Por acá ¿Qué dice? My account Dice que Permítame Reject Vamos a ver Por acá Va Vaya Voy a tratar La manera De hacerles una simulación Porque si estamos Hablando de posicionamiento Les tengo que hablar Con la práctica ¿Sí? Entonces aquí Me está pidiendo El nombre del logo ¿Sí? Le vamos a poner Compañera Quiero ver Por acá Compañera Elisabeth Dígame un nombre De una marca Vamos a inventarla ¿Sí? Elisabeth del Carmen ¿Sí? Hola El nombre De una marca Real O una marca Hipotética Ficticia Ah ¿Qué? Galletas Galletas Yoss Así J Así 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 Galletas Yoss Entonces le damos aquí A Generar Y aquí Ojalá vea Que esta página Sea Para simular Sea gratuita ¿Verdad? La simulación Porque hay algunas Se tiene que pagar ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Permítanme Está cargando Por acá Entonces Hay muchas herramientas Para hacer logo ¿Verdad? ¿Sí? Entonces acá me está pidiendo Que seleccione ¿Verdad? Quizás La categoría ¿Verdad? El eslogan ¿Verdad? Sabes que igual Está cargando ¿Verdad? Pero el internet Permítanme Vale Entonces Si estamos hablando Como yo les digo De posicionarnos Tenemos que salir Con una marca Con un logo Con una estrategia Y ustedes tienen que ser Curiosos ¿Sí? Hay varias herramientas De inteligencia artificial De la web 3 Herramientas De marketing digital Vea Que ahora Nos facilitan Procesos ¿Sí? Ok Acá Le vamos a poner ¿Verdad? Galletas Las más deliciosas Las más deliciosas Y vamos a ver Permítanme Le doy continuar Por acá Galletas Ojalá que nos haga La simulación ¿Verdad? La plataforma Dice que Ponga la industria Vamos a poner Food Porque Está en inglés Vea Y aquí dice Que seleccione Tres industrias Vea Comida Educación Y Y quiero ver Falta Educación Adventure ¿Verdad? Aventura Ventura Vamos a poner Esta Solo para Le damos Continuar Luego aquí Dice que Seleccionamos Dice Una de tres Dice que Seleccionemos Esta Nos gusta Arrive Vamos a ver Una de tres Dice Diseño Virtuales ¿Verdad? Ah Ok Vamos a ver Esta Y esta Le damos Continuar Aquí dice Que Que atributos Necesitamos ¿Verdad? Vamos a poner Este Dice que Tenemos que Seleccionar Aquí es la Paleta De colores ¿Verdad? Para generar Posicionamiento Tenemos que Tener la Paleta De colores Acá ¿Verdad? Cuatro Iconos Dice Vamos a ver Este Este Y Este Y este Vale Vamos a continuar Generate Entonces Recuerden Que hay muchas Herramientas Como esta Ahorita yo solo Les quiero enseñar Algo rapidito Que ustedes puedan Hacer sus logos Si Si usted me dice Mire que no tengo Dinero para hacer Mi emprendimiento En empresa Pues no No puedo Entonces Visualice Que Increíble Que Extraordinario Galleta Joss Si Lógicamente Tienen que Probar ¿Verdad? O sea Miren esto Compañera ¿Cuál le gusta? ¿Cuál de todo? Este Quiero ver De los primeros Que pasó Me gustó Uno que estaba El moradito Ese El color Está bonito Bueno A mí me gusta Ok Vamos a ver Quiero ver Si puedo cambiar Algún elemento Vamos a ver Educación Atributo Vale Esta Voy a seleccionar Vaya Aquí es donde Les digo Que si ustedes Quieren Generar posicionamiento Todo Tiene O sea Hay herramientas Que nos facilitan Las cosas No vamos a inventar La rueda Pero vamos a hacer Que la rueda Se mire mejor ¿Sí? Entonces Por acá Colores Atributos Lobos Aquí está Entonces Vamos a ver Si lo actualizo Quiero ver Si me da Otros logos ¿Verdad? No estoy seguro Si me lo va a actualizar Pero vamos a hacer El link ¿Sí? Entonces Ahorita Igual Solo nos hizo Pues Unos O sea Nos mantiene ¿Verdad? Como es una herramienta Ahorita De uso gratuito ¿Verdad? Solo nos hizo Estas simulaciones Pero ya con esto Por ejemplo Nosotros podemos Hacer una captura De pantalla ¿Verdad? Sí Igual O podemos también Comprar ¿Verdad? La membresía ¿Verdad? Que tiene un costo Pero sin embargo Si nosotros Estamos haciendo negocio ¿Verdad? Sí Y visualicen Lo que hace la herramienta Nos hace El merchandising Nos hace Ya hasta Cómo hacer O sea Cómo vamos a manejar La venta Entonces Visualicen Entonces Esto es lo interesante ¿Sí? Si queremos hacer Unos vasos Por ejemplo Para dar Por ejemplo La comida El café Entonces Esto es lo interesante ¿Verdad? Acá están los iconos La paleta de colores ¿Verdad? Etcétera Solo que Aquí dice Que tenemos que comprarlo ¿Verdad? Para bajar todo esto ¿Sí? Pero como les digo Con esto Ustedes pueden hacer Una captura de pantalla Y pues Pueden tener ya una Una Un ahorro de dinero Así significativo Miren la El merchandising ¿Verdad? De las camisas Cómo se mira de bonito Entonces Esto es el poder ¿Verdad? Como les digo Esta es una herramienta De mucha ¿Sí? Para hacer Vamos a ver Si doy descargar Miren Ah pues sí Dice que compré La La membresía Pero Como les digo Solo les quería hacer Una simulación Vaya Hasta acá No sé quién tiene Alguna pregunta Con respecto a esto ¿Pueden activar El micrófono? No No hay ninguna pregunta Compañera No Ok No Ok Bueno Entonces Esto es importante Que ustedes lo sepan La parte del posicionamiento ¿Verdad? Volvemos por acá Permítanme Visualiza mi pantalla ¿Sí? Voy a cerrar la pantalla Esta Sí Se visualiza mi pantalla Sí Ok Bueno Como ya les decía Verdad El posicionamiento Es como nosotros Entramos a la mente De nuestro consumidor De nuestro cliente De nuestro público meta Y Nos diferenciamos Del resto ¿Sí? Entonces ¿Por qué los tenemos Que diferenciar? Porque Por ejemplo Si yo les digo Piensen en una marca De pollo Yo sé que ya pensaron En una La verdad Compañera Estefani ¿Cuál se imaginó? En menos de Fracciones de segundo Don Pollo Don Pollo Ok Compañero Samuel Una marca de pollo Ajá Yo me imaginé Pollo Pinolito Y pollo Campero Ok Ok Compañera Elizabeth Ahorita estamos haciendo Un análisis De posicionamiento Que tienen en su mente ¿Sí? Yo me imaginé El pollo indio Pollo indio Compañera Margarita Ok ¿Qué se imagina usted En fracciones de segundo En su subconsciente? ¿Qué se imagina usted? Ah Así como más natural Pollo bonanza Ah ok Compañero Giovanni Alfaro ¿Qué se imaginó? Pues a mí me ocurrió Así de repente Pero una nueva O sea Algo como que Se dijo Inventado ¿Sí? Pues lo que me ocurrió Fue el Hero Chicken Hero Chicken Ok Entonces Con este pequeño ejercicio Yo ya me di cuenta Todas las marcas Que tienen posicionadas En su mente Entonces Uno Cuando toma una decisión Ya tiene como un proceso Prevalidado De que eso es Wow Increíble Que eso tiene Fundamento Entonces La experiencia Entonces Acá hablamos De la experiencia Entonces Ustedes Verdad A través de sus Cinco sentidos Verdad Tuvieron alguna experiencia Con alguna de estas marcas Ya sea que su papá Se la llevaban Cuando estaban pequeños En escuela En universidad Alguna experiencia Con un amigo Una celebración Entonces Para generar posicionamiento Nosotros tenemos Que activar Así como dicen Los psicólogos Los cinco sentidos Verdad A través de lo que mira Piensa Toca Escucha Lo que le dicen Lo que le cuentan Y eso Nos va a sumar ¿Sí? Y también tenemos Las buenas prácticas De SEO Verdad Recuerden que está El posicionamiento interno Pero también está El posicionamiento externo ¿Qué quiere decir? No solo es la mente ¿Verdad? No solo es la conciencia No solo es el subconsciente No Sino que Para posicionarnos Nosotros Por ejemplo Vamos a preguntar A Charles GPT ¿Verdad? Voy a hacer otro Prongs ¿Cómo diseñar Posicionamiento En redes sociales? Y acá le voy a poner Actuar como un psicólogo Como un Psicólogo De Harvard Que son de las mejores Universidades ¿Verdad? Harvard Eh Detallar En cinco En diez Variables De dos Palabras Cada una ¿Cómo diseñar Posicionamiento En redes sociales? Eh Vamos a ver ¿Qué producto Le gustaría vender? Compañera Margarita Elizabeth Díaz ¿Qué producto Le gustaría vender? Para el Prongs Productos Para Cuidado Capilar Para Vender Productos Para Depilado ¿Cómo? Así me dijo No Productos De Cuidado Capilar Cabello Ah Para Vender Productos De Cuidados Del cabello Le vamos a poner Está bien Capilares Cabello En general Vamos Capilar Vamos a poner Entre paréntesis Capilar Para que nos entienda La herramienta Verdad Y con esto Como le digo Estamos generando Posicionamiento Estratégico ¿Sí? Dice Actuar como un psicólogo De Harvard De treinta De cuarenta Años de experiencia Detallar en diez variables De dos palabras Cada una La respuesta ¿Cómo diseñar Posicionamiento En redes sociales Para vender Productos De cuidado Capilar Cabello ¿Ok? Le damos acá El pronouns ¿Sí? Y visualiza En verdad Esta es como La magia ¿Verdad? La magia De las herramientas Digitales Como chat GPT ¿Sí? Dice Identificar Al público Quién es el que Compran ¿Quiénes compran Esos productos Para el cuidado Del cabello? ¿Quiénes son Las personas De mi entorno Más cercano Colaborativo Que están Haciendo lo mismo Que mi negocio ¿Sí? ¿Qué estrategia De contenido Tengo que crear Para vender ¿Sí? ¿Qué personalidad Tiene la marca? Es alegre Bastante Digamos Reservada Es un estilo No sé Diferenciador Motivador Etcétera ¿Qué canal Es adecuado ¿Verdad? Para vender ¿Verdad? O para Para vender Este tipo de producto Puede ser un canal De adquisición De redes sociales Una plataforma Digital Etcétera ¿Qué consistencia Tiene que mantener ¿Verdad? La coherencia ¿Cómo voy a interactuar Con los participantes O nuestro público? ¿Qué tipo de Si voy a ocupar Influencer ¿Verdad? Para esta estrategia ¿Verdad? De posicionamiento Las reseñas de clientes ¿Verdad? Esto le llamamos nosotros En publicidad Los testimonios psicológicos ¿Qué quiere decir? Si usted quiere convencer A alguien Grabe un video De 33 segundos ¿Sí? Y diga Bueno Mi producto Lo está usando Por ejemplo Esta persona ¿Sí? Y haga que ese Testimonio sea creíble ¿Sí? Que diga Mire mi producto Me funcionó El producto Del cabello Pues Es bastante Recomendado Pues lo aplicamos De esta manera Incluso usted puede Hacer una demostración De cómo Se adquiere el producto Cómo se aplica Los resultados Entonces Esos testimonios Le van a ayudar Para generar Posicionamiento Recuerde En la mente En la conciencia En el inconsciente Del consumidor Y eso no lo digo yo No Lo dice la psicología ¿Ok? El análisis de métrica Recuerde que Las métricas Son mediciones ¿Sí? Si yo quiero saber Si Quiero vender Si voy a vender ¿Qué voy a medir? Por ejemplo Si vendo pupusas Yo puedo medir Las personas Que van a la pupusería Cuántas llamadas Tengo al día La cantidad De mensajes En whatsapp Puedo medir Las personas Que compran Pupusas de chicharrón De frijón Con queso Entonces La medición Recuerde que puede ser Una medición Cualitativa Que se refiere A un argumento A una categoría O una medición Cuantitativa A números Específicos O porcentajes ¿Ok? Entonces En la propuesta De valor ¿Verdad? Como le digo ¿Verdad? Es lo que yo O lo que mi negocio Hace diferente A todos Lo que mi negocio Se Se propone O O podemos nosotros Sobresalir Del resto ¿Sí? Por ejemplo Si yo le pregunto A Al compañero Giovanni Alfaro ¿Cuál sería su propuesta De valor Que nadie se le compara En los urtes Y que usted Es el rey Y que Se ha mantenido Por varios años ¿Verdad? Vamos a hacer Ese pequeño ejercicio ¿Verdad? Para tratar De entender Con el ejemplo Práctico ¿Sí? Como la propuesta De valor ¿Por qué lo reconocen Usted? Por los precios Cómodos Por los paquetes O sea Por el producto Que es a medio No sé El tipo de material Algo tiene que tener Porque le compra A la gente ¿Sí? A nivel Práctico ¿Sí? ¿Nunca has hecho Esa pregunta? Ajá Como ya le decía Pues El primero ¿Verdad? No menos importante Pero Pero lo primero Es la calidad Y luego El servicio La atención Al cliente El trato Y los precios Claro Porque son bastante Accesibles Ok ¿Y la variedad? ¿Tiene variedad? Sí Ok ¿Como Para qué tipo De públicos O de clientes Usarios Tiene? Por lo menos Estamos hablando De De niños Jóvenes Gente que trabaja En las maquilas Gente de De oficina ¿Verdad? Gente de También gente de De lugares así como Súper selectos O la despensa Ajá Ok Abarcamos en bastante Tratamos de abarcar Un público Bastante grande Porque También tenemos Digamos Cosas como Como Linas O Cositas pues También pequeñas Ok Ok Y los precios También Bastante Bastante Accesibles Ok Gracias por su Importante apoyo Y verdad Con su opinión Y argumento Compañera Elizabeth En su caso ¿Cuál considera Que es la Oferta de valor O lo que Se hace diferenciar Del resto De negocio Que dice Ah yo voy a ir a comprar Al bazar De la Compañera Elizabeth Porque tiene Esto O tiene Estos productos Tienen Estas marcas Tiene Estos precios Entonces ¿Cómo Cuál sería Ese factor Diferenciador Verdad Que usted Tal vez ya ha hecho Ese análisis Verdad Inductivo Adelante Pues yo considero Que son dos Bueno La atención Pues considero Que la atención Pero si me refiero Específicamente Al producto Creería yo Que Se refiere Como a la No sé Cómo expresarle Como la Flexibilidad A la hora De establecer Los diseños Que la gente Busca Ajá En función A los A los A los vestidos Porque ahí Se juega mucho Con el gusto De la gente Entonces Ofrecer Como cierta Que si me dice El cliente Por ejemplo Mire Fíjese Que me gustaría Este detallito Más en el vestido O sea Y tener Como esa Flexibilidad De darle Al cliente De buscarle Yo la solución Para que tenga El detalle Que quiera Entonces Creo que Esa es Porque hay Muchos lugares Que no son así Ya está El diseño Establecido Y como El producto Se compra En cambio Por ejemplo Yo siempre Busco Tener Ciertas Personas Que me apoyen A ponerle Un detalle Extra Según el gusto Pues o sea Complacer al cliente En su gusto Porque como ahí Se juega mucho Con el gusto Del cliente Ok Entonces Esas variables Que decían los compañeros ¿Verdad? Y las compañeras Son importantes ¿Por qué son importantes? Porque nosotros Tenemos que conocernos A nosotros mismos Así como decían Los griegos ¿Verdad? Conócete a ti mismo Entonces si nos Si nos conocemos A nosotros mismos O sea Y conocemos El mercado ¿Verdad? No les digo O sea Solo conozcan Ustedes mismos Sus fortalezas No Conozcan el mercado Por ejemplo Es como cuando yo Vendo una consultoría Vendo una capacitación Certificaciones Lo que les digo yo Tomo los argumentos Del mercado Incluso me recuerdo Que la Una negociación Que hice Para vender Unas Unas capacitaciones ¿Verdad? Que hice Con el clóset aeronáutico El Salvador Me dijeron Vaya Fíjate que buscamos Un diplomado De esta especialidad Y ahorita No hay nadie Que lo esté impartiendo A nivel Privado ¿Verdad? Entonces Yo lo que les dije Mire Yo les doy un precio En este lugar Lo tienen a tanto En este otro lugar A tanto Y si no me cree Vaya A consultar Pero yo Te doy un precio Súper O sea Al mismo precio ¿Verdad? Pero te agrego Más tiempo ¿Sí? Entonces Yo lo que hice Fue Estudiar El mercado Cuáles son los precios Del mercado Y tuve que hacer Una propuesta de valor Que O sea No tenían otra opción ¿Sí? Entonces le digo Por cualquier cosa Me contactaste ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Crees que modifique algún tema? Yo con mucho gusto Lo hago Y le dije Yo tengo la certificación Que me avala Y tengo los estudios Para darte estos temas ¿Sí? Y cabal ¿Verdad? Dicho y hecho ¿Verdad? Entonces A los Me recuerda Que a los Tres días Me estaba Contactando Mire ya me aprobaron Fíjese que nos parece Súper bien La propuesta Es una propuesta Que O sea Que está Justa Y pues O sea A precio de mercado Entonces Lo que hice yo Como les digo Es Investigar Mi propuesta De valor La alineé Con un estándar Que ya estaba En el mercado ¿Por qué? ¿Por qué llegué A esa conclusión Yo? Porque conozco Cómo funciona La ley de oferta Y demanda De Adam Smith Que yo se la reitero Se la recomiendo Estudien eso Porque así Ustedes van a poder Negociar ¿Sí? Van a poder negociar Si alguien le dice Qué caro tu producto Ah Es que fíjate Que mi producto Lo traigo De Estados Unidos Yo tengo Esta formación De estudios Especializados Y si contratas Una empresa No te va a dar Ese resultado ¿Sí? Entonces Yo argumento Entonces Ahora Que estamos viviendo Una transición Planetaria ¿Verdad? De conciencia De evolución En el pensamiento En el discernimiento De los datos digitales Ustedes van a tener Clientes Súper exigentes ¿Sí? Y se los digo ¿Verdad? Como una exovariable Que yo ya sé Como publicista Que está ¿Sí? Ahora las personas Son más rezongonas Dicen algunos No Son más argumentativas Le van a decir Pero ¿De dónde? ¿Por qué este producto? ¿Para qué? ¿Qué? O sea ¿Por qué lo tengo que adquirir? Dígame 10 beneficios Dígame ¿Por qué tengo que elegirlo a usted? Y no a otra empresa Entonces ustedes tienen que Estudiar su entorno Si usted por ejemplo Vende pantalones Si vende zapatos Si vende productos De importados De Estados Unidos Si vende ropa de marca Si vende Entonces Estudiemos El entorno Y a partir de eso Formemos nuestra oferta De valor ¿Verdad? ¿Sí? Bueno Compañera Margarita En el caso De En el caso De su emprendimiento ¿Verdad? O de sus habilidades técnicas Especializadas ¿Qué considera Que La diferencia Del resto De personas Que hacen lo mismo Que usted Y de lo que ofrece El mercado ¿Sí? Eh Primeramente Es el conocimiento ¿Verdad? Ok Lo que yo he estudiado Y las prácticas Que he tenido ¿De qué sería Tu emprendimiento O negocio Compañera? Belleza Ah ok Belleza Ok El manicure Y todo eso El manicure El pedicure Sí Hay especializaciones Entonces En mi caso Sí Me gusta mucho Cabello Ajá ¿Qué me recomiendas Para que me crezca el cabello? Champú De Está difícil Está difícil Es difícil Porque es genético Ajá Ya la retene Imagínese Le puse un reto De probar este valor Realmente Es de analizar ¿Verdad? El problema Que andamos La solución Que andamos buscando Porque se presentan Diferentes problemas Entonces Por eso le digo Que el conocimiento ¿Verdad? O sea El mercado De esto Yo le puedo ofrecer Un tónico Yo le puedo ofrecer Un champú O este Pero también Tengo que ver De dónde Procede Su cabellera A lo mejor Tiene herencia Por eso Tiene entradita Tiene entradita Entonces Este Siente Porque tampoco Como decimos No le vamos a mentir Al cliente Mire Compre esto Y compre el otro Y cuando venga A ver usted Poblado de cabello Y después va a decir No Ahí me mintió Me vendió Por venderme Yo creo que Lo primero que tenemos Que tener Es la sinceridad Con los clientes Y los clientes Aprecian mucho Eso Sí ¿Verdad? Luego el conocimiento Ofrecer pues Lo que el cliente Necesita Yo trabajé Como decía He trabajado en venta Y una de las cosas Que nos recalcaban A nosotros Es generar La necesidad Del siguiente producto ¿Verdad? Pero no es vender Por vender O sea Yo le vendo Un shampoo Le puedo vender En su caso Por ser caballero Una gel Una cremita Un aceitito Para aplicarse después En nosotras Las mujeres Necesitamos Un acondicionador Necesitamos Una crema De peinar O sea Entonces Ahí Nosotros nos basamos Mucho en diagnósticos Ok En análisis De los cabellos O de las personas Que estamos trabajando En los problemas Que pueden estar presentando Su Su cabellera Por Valga la redundancia Y entonces Bien importante El conocimiento Entonces Eso Lo valora mucho Y muchas veces Dicen Ah Me recomendaron Con usted Porque A mi amiga Le fue bien Me recomendaron A usted Porque Le gustó Como le dejó A mi hermana Entonces Trabajamos Mucho Mucho Por recomendación Ok Entonces ¿Considera que Especializarse en algo Podría ser parte De la propuesta De valor En su caso? Sí Ok Sí es bien importante La especialización Entonces Anoten esas variables Especialícense en algo Si hacen comida Si venden un producto Un servicio Especialícense En una parte Que el mercado No esté solucionando Yo le llamo eso Incluso Los vacíos de mercado ¿Verdad? ¿Qué vacíos del mercado Hay? Es que las personas Por ejemplo No se especializan En Por ejemplo En tintes Por ejemplo En uñas En No sé En hacer Por ejemplo Yo antes me hacía Como estaba más hipoteca Todavía estoy hipoteca Me hacía dibujo ¿Verdad? Acá Entonces Me gustaba ir Donde alguien Que me hiciera Esos dibujos ¿Verdad? ¿Sí? Porque anduve En una agrupación musical Antes Entonces Eso Es lo que uno Tiene que ver Cómo se diferencia Al resto ¿Sí? Entonces Eso Yo quiero que ustedes Lo vayan practicando Lo vayan socializando Compañera Mariela González Te encuentras por ahí Buenas noches Buenas noches ¿Vos estás en San Miguel ¿Verdad? ¿Sí? Sí 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 Va Sí Está caliente Ahí ahorita El ambiente No más Sí Demasiado Sí 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 ha llovido Pero aún así Es más calor Vale Chévere Entonces ¿Cómo Vos te diferencias Del resto De personas ¿Verdad? Con tu emprendimiento Tu idea de negocio Tus habilidades Personales O especializadas ¿Y cómo haces Que las personas Te recuerden Por esa oferta De valor O esa propuesta Que ofreces al mercado A través de la ley De oferta y demanda Entonces ¿Cómo Te visualizan a vos? ¿O cómo Consideras Que es tu fortaleza En tu actual Emprendimiento Negocio O trabajo? Así como decía La compañera anterior ¿Verdad? Que en mis conocimientos Porque yo Aunque fue un curso Pequeño Pero me fui a capacitar Para hacer los postres ¿Verdad? Y también Siento que Es como La presentación Que yo uso Entonces No solo voy a hacer los postres Y los voy a poner En una caja Así simple No sé Que todas las detalles Las pongo Si alguien quiere Una Una dedicatoria Le pongo dedicatoria Le pongo listón La decoro Con papel chino O sea Para que no se vea Tan simple Y con la competencia Y con la competencia Que tengo Alrededor de aquí Las otras no Son como Más simples A la gente Le gusta Pues las cosas Detalladas Y también Siento que Yo soy bien sociable Entonces también La gente Pero sos salvadoreña Sí Es que tenés acento Como así Bien Así Bien Patorriqueño Mira Entonces Quizás Ser sociable También Ayuda mucho Porque Hay gente Que no le habla a nadie O no vuelve a ver a nadie Entonces yo No lo voy a andar comprando Es la gente Sí, sí O sea Tienes que ser Bien Llevadera ¿Verdad? Sí, bien Llevadera Con todo el mundo Ok Excelente Compañera Claudia Margarita Constante En Sonzonate ¿Verdad? Buenas noches Sí ¿Cuál consideras Que es tu Diferenciador ¿Verdad? En tu oferta de valor Con los clientes Eh Ahorita se me ocurre Por parte de Les había mencionado Que también trabajaba Papelería Para eventos ¿Verdad? Sí Entonces Eh Lo que hacemos Es ofrecer De personalización Eh Tenemos estructuras De invitaciones Por lo menos Pero A cada cliente Se le personaliza El diseño ¿Verdad? No va a haber Una invitación Igual a otra Al menos Que así lo quiera el cliente Que diga Yo la quiero idéntica Pero por lo demás Siempre hay detalles De tipografía Colores O elementos Que van cambiando Entonces Esa es la personalización De las invitaciones Ok Excelente Bye Ahora voy a hacer Otra pregunta Ya casi Faltan tres minutos ¿Verdad? Para finalizar la sesión Entonces Eh Con respecto A lo que hemos venido Hablando Compañera Mariela González ¿Cuál consideras Que es La oferta de valor Que yo les estoy Brindando a ustedes En las clases Ya tienen Tres semanas Vean De conocerme ¿Sí? Entonces ¿Cuál consideras Qué es lo diferente Que yo Aplico en ustedes Para que ustedes Sean profesionales En marketing Digital Vean Te escuchamos Este La palabra Lo dice La clase Marketing Digital Aprender A vender El producto ¿Verdad? Porque también Nosotros publicábamos ¿Verdad? Se vende Tal cosa Así Normal No teníamos Plataformas Buenas Para nosotros Darle buen uso A la palabra Marketing Digital ¿Verdad? Porque marketing Es una cosa Y digital Es otra Entonces Usted nos ha dado Muchas plataformas Para Para Avanzar más En nuestro negocio Y hacerlo más grande Ok Excelente Compañera Elizabeth ¿Cuál es la oferta De valor Diferencial Ya sea En la educación Que yo Usted ha percibido Que Les estoy brindando A ustedes ¿Verdad? Pues yo considero Que es Que usted las clases Las vuelve Bastante prácticas Y hay Y la gran mayoría De personas Bueno Que yo he tenido La oportunidad De estar A veces Las clases Se vuelven Teóricas O sea Usted Le transforma La clase A algo práctico A un caso A un caso real Pues Entonces Eso le permite A uno Tener una mayor Digamos Que una Una visión Más real De lo que uno Está aprendiendo Cuando todo se enfoca En la teoría Queda ahí En teoría Y a veces No se entiende O es aburrida Entonces Para mí Su propuesta De valor Está eso En que usted La clase No se aburre Bastante Bueno Para mí Bastante práctico Ok Eso Ok Excelente Compañero Santo Está por ahí Sí Bueno Bueno Con respecto A lo que usted Dice Que es lo que Está Aporta Es la seguridad Que tiene Al hablar En hablar Sobre casos Reales Su Su experiencia Siempre habla Su experiencia No Que no habla Que no habla Que tal No solo Que el libro Dice Así Sí Tal libro Yo sé Pero Más que todo Es su La La seguridad Que tiene usted Al hablar Para decir Unas cosas Así Ok Aquí dice El compañero Samuel Corté Vende su experiencia Se vende bien Como le digo Yo Gracias a Dios He tenido la oportunidad De trabajar En casi Todos los sectores Privado Trabajar con entidades Públicas Entonces Puedo Ver varios puntos O varias experiencias Unificadas Y Entonces Mi oferta de valor Sí La atinaron Casi Entonces Se basa en eso Yo como les digo Yo me aburro ¿Sí? Yo en clases Me dormía Les voy sincero En clases así De formación continua Gente que Bien aburrida Bien cuadrada Y el digo Yo me gusta ser dinámico ¿Sí? De repente Por ejemplo Les dije Mire O sea De repente Yo les despierto Con un ejemplo Si veo que están durmiendo ¿Verdad? Yo les digo Mire ¿Qué opina de esto? Decime Cómo Cómo estás en San Miguel Por ejemplo Dice la compañera Si ustedes se dieron cuenta Hasta del clima Ni se dieron cuenta Que le pregunté Del clima Y Y si estaba haciendo Calor Entonces eso Hace que te despierte ¿Sí? De repente ¿Sí? Y te Y veas que es un O sea No me miren así Como alguien Ah distante Que el profe no me va a hablar Es que el profe aquí No Yo soy así Súper dinámico ¿Sí? Y eso hace que Lo que ustedes aprendan Como les digo Hago ejemplo Y les hablo la realidad ¿Verdad? Porque Un facilitador Les va a decir O un maestro Consultor Les va a decir Ah mira Paguen un logo De ciento cincuenta dólares Y esa es la única forma ¿Sí? Entonces en su experiencia limitada Él no quiere que seas autosostenible Él quiere que vas a pagar Un logo de ciento cincuenta Entonces La experiencia me dice a mí Puedes hacer un logo gratis Y le tiras una captura de pantalla Y ya tenés un logo Haces una red social En menos de treinta minutos Veo una marca De galletas De pupusas De tortillas O sea Rápido ¿Sí? Y al punto Entonces Esa es mi visión O mi misión Que Ustedes Verdad Miren la practicidad De las cosas ¿Por qué la practicidad? Como les digo En la mayoría de empresas En las que yo he trabajado Me dicen Vaya Está bien todo lo que sabes Decime ¿Cómo hacemos dinero? ¿Sí? A mí A mí me interesa Que me plantees Una solución Para hacer dinero Una estrategia lógica Un plan De quince días De una semana Yo se lo hago Incluso Antes de entrar a la clase Me había escrito Una persona Por Por Linkedin Y me dice Mire Necesito Un analista de datos Que me ayude A solucionar Un problema De comercial De investigación ¿Usted me puede Recomendar a alguien? O O Conoce a alguien Que puede O sea Solucionar esto Y Estamos ofreciendo 1200 dólares Por el puesto Imagínense Y trabajar Trabajar remotamente Entonces ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿Verdad? En eso Yo he hecho Una Un recorrido ¿Sí? He hecho Una parametrización Para generar confianza digital Por ejemplo Alguien dice Es verdad Que estuvo Por ejemplo Con la alcaldía de Medellín Ahí están los enlaces Están las fotos En los enlaces Y no me creen Están los videos Entonces Todo lo tengo Como linkeado Uno y otro Entonces Eso es lo que yo quiero Que ustedes logren Y como les digo Todo vendrá Por añadidura Para la compañera Elsa Noemi Me dice Me dice que nos envíen El link Para diseñar Los logos ¿Verdad? Les recomiendo Que solo tienen que poner En Google ¿Verdad? Diseñar logo Con inteligencia artificial Hay O sea Una infinidad Como 50 páginas Hay para hacer eso ¿Sí? Entonces Lo que tienen que hacer Ustedes Tener curiosidad Vivir su propia experiencia Que nadie le cuente Por ejemplo Es como por ejemplo Si alguien le dice Mira Para bajar de peso Tomate este licuado Mágico Y vas a bajar La panza Y se llama chupapanza La pastilla Entonces Ustedes tienen que saber Si ese argumento Es correcto ¿Sí? Entonces Lo que yo les quiero decir Es que tienen que vivir Su propia experiencia ¿Sí? Entonces Yo les puedo hacer Un logo Les puedo simular Una estrategia Para vender mil dólares Pero si usted no lo cree En su corazón En su conciencia En su propósito De emprendedor Ningún argumento Va a ser válido ¿Ok? Bueno En el chat ¿Verdad? Le voy a compartir Unas páginas ¿Verdad? Para diseñar logo ¿Verdad? Después de la clase Para la compañera Que preguntó por acá Y bueno Con esto Pues finalizamos la sesión Y como les digo ¿Verdad? Practiquen Creen su usuario En chat GPT Creen su WhatsApp Business Que lo vamos a ocupar ¿Verdad? Creen su propia Fanpage Y como les digo Si no entendió La clase Vuelva a recapitular Mire el video ¿Verdad? Y trate la manera ¿Verdad? Si tiene alguna pregunta Mire Alguien me puede escribir Profe Mire Fíjense Que no sé Cómo hacer el logo Por ejemplo Y yo les Yo Como les digo Yo tengo eso Que les estructuro Tienen que poner en Google Diseñar logo Con inteligencia artificial Tienen que dar un clic En elegir nombre Entonces los procesos Yo me los puedo en memoria Y se los dicto así ¿Verdad? Rápido ¿Sí? Entonces Si tienen alguna pregunta Alguna duda Quieren que les dé alguna idea Con su aprendimiento O negocio No duden en escribirme Y yo con mucho gusto Le podemos ayudar ¿Verdad? ¿Sí? Así que bueno Hasta acá llegamos Igual Que tengan una excelente noche Y en nombre de inglés corporativo Pues les deseamos Ahí un descanso Reconfortable ¿Sí? Nos vemos mañana Y que descanse Gracias Buenas noches Adiós Adiós Adiós